María, ¿qué haces? ¿Ya te has comido otro hater? Es que no le gusta a Ñez, barba. Mujer, a mí hay cosas de ella que tampoco me gustan. ¿Cómo te atreves? A ver, su cine me encanta, pero los estilismos... A ver, solo algunos. Pero, ¿por qué coges ese palustre? Si nunca te ha gustado el bricolaje. Porque te voy a hacer raya al medio. No puedo gritar. Vamos a ver, ¿quién ha escrito esto? Es que ni siquiera encaja. Vamos a ver, ¿y quién le ha puesto frases a los zombies? Que los zombies no hablan. ¿Zombie? ¿Zombie me voy a quedar yo aquí? Del calor que hace. Vamos arriba otra vez, por favor, a ver si sale. Pero, Pepa, ¿qué haces conviéndote a ese señor? ¿Tú no eras vegana? Es Carlos Bollero. ¡Uy! ¡Te va a sentar fatal! Me voy a comer a todos. ¿Todos? ¿Querrás decir todes? A todes les críticas del cine. ¡Ah! Pues tómate un protector. ¡Ay! ¡Mira que se repite mucho! ¡Deja eso en el suelo! ¡Y baja los brazos que te huele el alerón! ¡Aaaaaaah! Oye, para un momento. Eso está quedando peor que lo de Melendi en Cómo entrenar a tu dragón 3. Es que doblar es muy difícil. La sábana bajera, sobre todo. ¿Y si lo dejamos en versión original? Más original que esta, Pepa. Pues también tienes razón. ¡Ale, a positivar! ¡Hasta luego! Quique, cariño, ya. Si eso tú lo arreglas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!